Buenos días, su comunicador Rafael Antonio Guerrero de Corrupción al Desnudo. Hoy es miércoles 4 de agosto del 2021. Le estoy presentando el gran negocio de macarrulla de Oyel Villalón y de la familia Vichini. Miren el proyecto turístico Sansucí S.A. con el terreno que el doctor Leonel Fernández les regaló. Miren lo que es que ellos han hecho. Un depósito grandísimo de vehículos y de furgones de guardar carga. Han mutilado ese espacio precioso, un espacio que estaba lleno de alboleda, una área turística excelente si se quería explotar. Y con este almacén de vehículos y de furgones engañaron al pueblo dominicano diciéndole en el 2005 que ellos iban a desarrollar turísticamente esa zona y que iban a provocar, a producir 20.000 empleos directos. Miren el sector de Sansucí, Punta Torrecilla, en la Avenida España. Lo que es que han hecho esta gente, un depósito grosero, asqueroso de vehículos y de furgones de carga mutilando todo ese espacio que era una belleza, un esplendor que en algún momento el estado dominicano pudo desarrollar esa zona turísticamente y crear varios hoteles de lujo. Ustedes ven allá como han tirado todos los botecitos al monte. Le tiraron toda la lanchita y los botecitos a la marina en ese rincón. Avanzamos aquí y esto que estamos viendo es la Escuela Naval de la Marina de Guerra que le han mutilado todo su espacio. Ustedes ven ahí como dividieron con una pared, rellenaron esa zona y para evitar que si llueve mucho se le inunde y se le mojen esos vehículos dañando esa zona. Y miren el área grandísima que están ocupando y que parece un cementerio, parece un yonker de esos yonkers que hay en los Estados Unidos de carros viejos. Lo único que esta gente están almacenándole ahí la carga y los vehículos a todos los concepcionarios de vehículos y cobrando una millonada por ello. El daño ecológico ambiental que han producido aquí no tiene paralelo. Ustedes lo están viendo con sus propios ojos. Este es el progreso, este es el desarrollo turístico que prometió la empresa Inversiones Turísticas Sanssouci S.A. de Juan Bichini, de Lisandro Macarrulla y de Oyer Villalón. Estos tres verdugos mintiéndole a los dominicanos y el bandido mayor de Leonel Fernández que regaló estas tierras, que regaló esta tierra que es patrimonio de los dominicanos. Aquí está el progreso, aquí está el progreso que trae la oligarquía a la República Dominicana. Miren ustedes con sus propios ojos, dominicanos. Miren allá cómo se aprecia el muelle turístico que le costó miles de millones de dólares. Su construcción, su saneamiento, el dragado del río para que esos buques de gran calado turístico pudiesen entrar. Y miren cómo esta gente lo han mutilado. Han roto los espacios. Han podado, quitado toda la alboleda porque ellos prefieren guardar un furgón que un árbol. Y han cogido ese espacio como si fuese un almacén para vehículos para carga. Y en el área más al fondo allá de la Marina de Guerra han desbaratado la Marina de Guerra y solo, solo le construyeron un edificio y mutilado que no tiene los parqueos oterrados que se planteó en la maqueta y más de 10 o 12 edificios que alojarían el material bélico, pabellón de oficiales para alistado y oficiales de la Marina de Guerra y el dispensario médico, la iglesia, el comedor de alistado y oficiales, transportación, todo eso, la cárcel de alistado y oficiales, todo eso se quedó en el aire y esta gente apoderándose de ese espacio que desde la era de Balaguer la familia Vicini andaba detrás de este espacio para hacer un muelle multimodal como si fuese el muelle de Boca Chica en una zona turística ustedes ven allá abajo eso que se ve ahí es el club de oficiales esa carreterita va al club de oficiales y esa carreterita miren allá como se ve el daño que esa gente produjeron cortaron todas las alboledas y metieron fulgones rellenando inclusive parte de lo que era esa bahía cortaron a ese muelle que se ve ahí le cortaron el atolón que lo agarra que lo afinca a la avenida España que en cualquier momento que haya ahí un temblor de tierra pudiese eso desprenderse y perder nosotros esa bahía ahí vemos como le han dejado reducida la mínima expresión el espacio a la marina de guerra y todo con un afán desmedido miren que feo han puesto el muelle turístico lleno de furgones lleno de carros miren como cortaron la pendiente como cortaron ese terraplén y han hecho un corte de 90 grados recto que el vehículo que caiga en algún accidente por ahí sus integrantes mueren inmediatamente les dejamos con esta vista para que los dominicanos sepan que los bichini y que macarrulla y hoy el villalón nos han tomado como indígenas y no están cambiando nuestro patrimonio nacional que es más que oro por espejito miren el daño que han hecho esta gente gracias soy rafael antonio guerrero su comunicador de corrupción al desnudo estamos invitando a la población a que nos acompañen el próximo 15 de agosto a las 10 de la mañana a que nos concentremos en las inmediaciones de la plaza de la bandera en la 27 de febrero con avenida luperón frente al ministerio de las fuerzas armadas y frente al tribunal constitucional con el único objetivo de exigirle exigirle al gobierno del presidente Luis Abinader Corona la destitución inmediata para el próximo 16 de agosto del ministro de la presidencia Lisandro Macarrulla ligado a eventos que manchan la libre democracia el libre funcionamiento del estado presidente Luis Abinader el pueblo exige la cancelación inmediata de Lisandro Macarrulla el pueblo unido jamás será vencido y